Antonio, les contamos que el senador del PRM por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, afirmó que el Código Penal no se ha aprobado por culpa de los diputados. De inmediato, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, Tildo Ataveras, de atrevido este enfrentamiento entre legisladores del Partido Oficialista, ha causado gran revuelo en el Congreso. Conectamos con Deyson Ovalles para conocer los detalles. Deyson, buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. El Código Penal sigue desatando los demonios en este Congreso. Esta vez, entre oficialistas. El senador Taveras culpa a los diputados por el fracaso en la aprobación del proyecto, lo que para el diputado Pacheco es un atrevimiento decir eso. Nosotros los senadores cumplimos con nuestra responsabilidad de votar por el código que se consensuó en la bicameral. Cuando fue a la Cámara de Diputados, entonces fue todo lo contrario. No cumplieron con sus palabras. Que ese senador tiene una actitud desde que llegó contra los diputados. De todos los partidos políticos. También diputados de la oposición le emprendieron contra el senador de la provincia Santo Domingo. Me encantaría entender a qué él se refiere, pero en todo caso que acuse a la Cámara de Diputados de la dilación de parte nuestra, no, no, eso no me parece que sea así. Yo digo que la inexperiencia del senador Tavera, quizás, creo que se ha excedido un poco, porque no debe haber ningún tipo de confrontación dentro de la Cámara de Diputados y el senador. Ese flamante senador realmente tiene una mentalidad en la construcción de un proyecto presidencial y lo quiere montar sobre la base del decrédito a los otros. Los congresistas entrevistados manifestaron que espera que el Código Penal sea aprobado en esta legislatura. Es la información retorno al estudio. Gracias, Jason.